Estamos de regreso en la UJAT Noticias, reconoce el rector de la UJAT Calidad y Visión Integral de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos en su vigésimo quinto aniversario. Vamos a la información. Hay fiesta en la UJAT. Es el vigésimo quinto aniversario de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos y su comunidad estudiantil, académica y administrativa han preparado un programa en el cual destacan actividades científicas, culturales, académicas y deportivas. La inauguración del jolgorio Juchimán comenzó con la vigésimo primera carrera atlética en categorías femenil y varonil, festejos que incluyen también la red de pares de cuerpos académicos en agricultura sustentable, perspectivas y retos. Los asistentes a la ceremonia inaugural recibieron el mensaje que compartió el rector de la UJAT, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, quien se refirió a la historia y al contexto actual de la división. Ante este complejo y rico panorama, la respuesta de la UJAT siempre ha sido el de impulsar la educación superior y la investigación, actuando en fe de que son herramientas indispensables para avanzar hacia el desarrollo, no solo de Tabasco, sino también de esa frontera compartida. Por ello, considero que la de hoy es una ceremonia por demás significativa, que más allá de la natural nostalgia que trae consigo, representa una extraordinaria oportunidad para refrendar el compromiso con el futuro de nuestra alma mater. Narváez Osorio recalcó la importancia de la división y su relevancia en nuestra región y el lugar que ocupa en el continente. Hoy día la División Académica Multidisciplinaria Ríos tiene firmado convenios de colaboración con instituciones educativas de Guatemala, Ecuador, Colombia, Panamá y Perú. Y se ha convertido en un referente educativo y eje de transformación social con los países del centro del continente. Muchas felicidades a todos los integrantes de la comunidad UJAT de los Ríos, porque han tenido un constante crecimiento y mejoramiento en los indicadores académicos. Todo ello ha sido producto de la suma de esfuerzos, como dije, de un verdadero trabajo colectivo que ha sabido consolidar este campus en beneficio de las actuales y venideras generaciones de esta región. Por eso nos sentimos muy orgullosos de tener en cada persona que aquí se forma profesionales competitivos, con especialistas abocados a servir con calidad, mediante una visión integral e innovadora. Paso seguido, se realizó la develación de la placa conmemorativa que estuvo a cargo del director divisional, el doctor Arturo Magaña Contreras, el presidente municipal de Tenosique, Jorge Suárez Moreno, la presidenta del DIF municipal, Cristina Vázquez Guillén y coordinadores divisionales. Los festejos del 25 aniversario de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos incluyen concursos de zapateado, imitación y canto. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada.